Bueno y nos vamos al Congreso de la República. Hay una conferencia de prensa de la bancada prista. Vamos con eso. El señor Atala, casi que el último día de la detención preliminar, ha desarrollado una tercera hipótesis del supuesto fondo que fueron depositados en Andorra. Primero habló de un terreno, luego habló de un muerto, de su socio, que era de su socio. Es la verdad que para nosotros esperamos que esto sea corroborado, que se profundice la investigación. Y eso, por si acaso, ha sido declarado por una persona que aspira a ser colaborador, porque la calificación la tiene que dar un juez y que sepamos todavía no tiene esa condición. ¿Por qué? Porque tiene que ser corroborado. La sola versión de una persona que está detenida y que además le están pidiendo prisión preventiva y tiene la cárcel de forma inminente, es evidente que esta versión, por lo menos, tiene que ser corroborada. Nosotros esperamos la corroboración y hemos querido dar una opinión institucional, porque consideramos que esta aceleración es grave. Pero también las circunstancias en las que se da, ameritan que el país tenga una información que sea corroborada. Porque la pregunta que nos haríamos es, en algunos otros procesos, algunas personas han imputado estos hechos a personas muertas. Y en algún sector han dicho, ah, sí, es el expediente fácil. Entonces, por eso mejor nosotros esperamos que esto sea corroborado. Pero confiamos en que la información que tiene que venir todavía, que tiene que ser homologada a la que han enviado a Brasil, llegue a las conclusiones y el partido, como bien lo ha expresado Elías, que es el secretario general, el partido debe estar atento a esta información y esa ha sido nuestra posición que tenemos institucionalmente. ¿Se refiere a esta fuerza de choque, se refiere a estas presuntas ordenanzas de muerte? ¿Qué debería recibir a Miguel Atala? Señores, creo que los temas más importantes aquí están en la presentación de las pruebas y lo que uno dice con la palabra, reforzarlo con la prueba. Este tema es descabellado de la fuerza de choque, no ha existido, no existe. Ya cuántas personas que pudiésemos tener de adversarios, no digo de enemigos, tal vez pudiesen dar cuenta de una situación así. La verdad que se ofende la memoria de muchos, se ofende a los jóvenes, se ofende a un partido que tiene un trajinar democrático. No sé de dónde ha salido esta idea tan descabellada. Solamente para complementar, esta versión la ha dado el señor Atala. Nosotros tenemos adversarios políticos hace 20 años y nunca ninguno de ellos, que ustedes los conocen, nunca ninguno de ellos ha reportado que ha sido amenazado. Ahora resulta que la abogada del señor Atala, como un argumento en la audiencia del día de hoy, para que le codifiquen la generosa o cambio de condición de prisión preventiva a prisión domiciliaria, tiene como argumento de una inexistente fuerza de choque. Entonces, nosotros la verdad que rechazamos esa aseveración porque en el partido no hay fuerza de choque. Nosotros somos un partido democrático y en el debate político confrontamos ideas con ideas, razones con razones. Esa es la posición. Y los búfalos, de los que siempre se ha hablado, nos ilustra de qué se trata eso. A ver, por favor. ¿De quién, me dice usted? Los búfalos. ¿Usted alguna vez ha visto uno? He visto uno disecado la cabeza en el Salón de Aprista, en la sede. Nada más. O sea, es una leyenda que viene del año 32, cuando Manuel Barreto Risco tomó el cuartel O'Donovan y a él le decían el búfalo, porque era bastante grande. Y de ahí salió la leyenda de que había un búfalo. Yo le pregunto a cualquier enemigo del APRA. Durante tantos años hemos tenido todo tipo de personas adversas a nosotros. ¿Alguna vez alguien se ha quejado de que siquiera le hayan gritado en la calle? O que le hayan pegado, o que lo hayan agredido. Esa es una calumnia, la verdad. Y eso es completamente descabellado. Van a ir al local del partido y van a buscar a ver quién es. La verdad que da risa que se diga que exista una circunstancia como esa a estas alturas. Habiendo tanta posibilidad de que si alguien golpea a otra persona lo filmen con un celular en cualquier parte. Imagínense, ya habría salido hace tiempo. No, por favor. Esos son argumentos que se están egrimiendo para tratar de justificar de que su vida corra en peligro. Eso es absolutamente descabellado. Bueno, cada cosa tiene su forma de ser y las inducciones, no sé si habrán o no. Pero los premios sí son bastante, digamos, atractivos. Decir esto para obtener ese resultado es bastante atractivo. La ley dice que debe corroborarse y que si no se logra corroborar, entonces la persona va en prisión. Entonces, lo que nosotros vamos a esperar es que el Ministerio Público haga las corroboraciones que corresponden. Y evidentemente evaluaremos en el momento en el que estas supuestas pruebas se presenten. Y ahí ven.